Lotería arbórea. Los árboles viven en un equilibrio interno. Se reparten cuidadosamente sus fuerzas, ya que tienen que economizar para cubrir todas sus necesidades. Parte de la energía se destina al crecimiento. Las ramas deben crecer. Debe aumentar el diámetro del tronco para soportar el peso cada vez mayor. Algo se reserva por si en algún momento los insectos o los hongos atacan al árbol, con el fin de que pueda reaccionar enseguida y activar sustancias defensivas en hojas y corteza. Finalmente queda el tema de la propagación. En las especies de floración anual este acto de fuerza se equilibra cuidadosamente. Por el contrario, en especies como las hallas o los robles que sólo florecen cada tres a cinco años, este hecho lo desestabiliza todo. La mayor parte de la energía está planificada de otra manera. Además, se producen tantos frutos que todo lo demás debe dejarse de lado. Esto se traduce incluso en el espacio en las ramas. En realidad, las flores no tienen ni un hueco libre en ellas, por lo que muchas hojas deben ceder su sitio. Cuando las hojas marchitas caen, los árboles adquieren un aspecto pelado. Así, no es de extrañar que en estos años los informes sobre el estado del bosque hablen de un estado lamentable de este tipo de especies. Como florecen todos al mismo tiempo, el bosque tiene un aspecto enfermo. Sin embargo, no está enfermo, aunque sí vulnerable, ya que la plenitud de la floración se lleva a cabo con las últimas reservas. Y para empeorarlo, la masa de hojas está diezmada. De manera que la producción de azúcar se ve muy reducida respecto a los años normales. Además, ésta se convierte en su mayor parte en aceites y grasas en las semillas, de forma que no queda nada para el árbol y las exigencias del invierno. No puede contar con las reservas de energía que están destinadas a las defensas frente a las enfermedades. Muchos insectos han estado esperando este momento. Así, por ejemplo, el curculiónido, minador de las hojas de las hallas de sólo dos milímetros de tamaño, pone millones de huevos en el empobrecido follaje. Sus diminutas larvas horadán canales entre la capa superior y la inferior. A su paso dejan manchas marrones. El escarabajo adulto hace agujeros en las hojas que después tiene el aspecto como si un cazador hubiera descargado su carga de perdigones sobre ellas. Algunos años las hallas están tan afectadas que de lejos parecen marrones en vez de verdes. En condiciones normales los árboles se defenderían. Literalmente amargarían el festín a los insectos. Pero con la floración se quedan sin aliento, de manera que en esta situación deben soportar en silencio la infectación. Los ejemplares sano necesitan varios años para recuperarse. Sin embargo, si el haya ya estaba enferma, una infectación como esta puede significar su fin. Aun cuando el árbol lo supiera, no dejaría de florecer. Se sabe que precisamente los ejemplares más deteriorados con frecuencia florecen. Probablemente quieren propagarse rápidamente, antes de que con su muerte se pierda su dotación genética. Los veranos extremadamente secos tienen un efecto similar, llevando a muchos árboles al borde de la muerte, y de esta manera al año siguiente florecen. Así pues, queda claro que la abundancia de frutos de hallas y robles se debe a un invierno especialmente crudo. Las flores, al fin y al cabo, fueron producidas en el verano del año anterior, de manera que la abundancia de frutos es un reflejo de la actividad del año anterior. La debilidad de las defensas se refleja nuevamente en otoño en las semillas. Así, el escarabajo minador de las hojas oradas, también los frutos. De forma que aunque se formaran los frutos, estos están huecos y no tienen ningún valor. Cuando las semillas caen del árbol, cada especie tiene su estrategia de cuándo se produce la germinación. ¿Cómo que cuándo? Si los frutos yacen en el suelo blando y húmedo, estos deben eclosionar aprovechando el cálido sol de la primavera. En realidad, cada día que los embriones del árbol permanecen indefensos sobre el suelo, constituye un enorme peligro. Los jabalíes y los corzos también tienen hambre en primavera. Como mínimo, las especies de frutos grandes, como las hallas y los robles, lo hacen exactamente así. Los retoños crecen con rapidez a partir del fruto para ser poco atractivo para los herbívoros. Y como ese es el plan, las semillas carecen de una estrategia defensiva a largo plazo contra hongos y bacterias. Las estructuras que protegen al germen y que permanecen inalteradas hasta mediados de verano, se van pudriendo hasta la siguiente primavera. Sin embargo, muchas otras especies dan a sus semillas la oportunidad de esperar uno o varios años antes de germinar. Cuando una primavera seca pone en peligro la supervivencia de los retoños por falta de agua, todas las energías invertidas en su crecimiento se pierden. O un corzo busca su territorio y su zona de aprovisionamiento precisamente en el lugar donde ha caído la semilla. Las sabrosas y tentadoras hojas del retoño pasan rápidamente a su estómago, sin importar que tengan pocos días. Sin embargo, si parte de las semillas germinan al cabo de uno o varios años, las probabilidades de que algunos arbolitos crezcan se multiplican. Precisamente esta es la manera en que actúa el serval. Sus semillas pueden perdurar hasta cinco años y germinar sólo cuando las condiciones son favorables. Esta es la estrategia adecuada para un árbol típicamente colonizador. Mientras que los frutos de las hallas y los robles siempre caen bajo el árbol progenitor de manera que los retoños crecen en un clima forestal cómodo, los pequeños servales pueden crecer en cualquier lugar. En último extremo, el lugar donde el pájaro que comió expulsa las semillas a través de sus heces es completamente aleatorio. Si se trata de una zona abierta, las condiciones son mucho más duras que en la fresca y húmeda sombra de un bosque ancestral con altas temperaturas y sequías. En este caso puede ser mejor que el polizón espere unos años para crear una nueva vida. Y una vez despierto, ¿qué probabilidades tienen los retoños de alcanzar algún día un buen tamaño y crear a su vez nuevos árboles? Esto es algo que puede calcularse con relativa facilidad. Cada árbol produce estadísticamente un descendiente que llega a la edad adulta y que en un futuro ocupará su lugar. Mientras esto no ocurre, las semillas y los jóvenes retoños pueden vegetar en la sombra durante algunos años o incluso siglos, pero en algún momento les llega el turno. No son los únicos. Docenas de ejemplares de su quinta se encuentran a los pies del árbol progenitor y uno tras otro van sucumbiendo y se convierten en humus. Sólo los pocos afortunados que el viento o los animales depositaron en un hueco libre del suelo del bosque pueden empezar a crecer sin freno. Volviendo a las probabilidades. Una ya produce cada cinco años un mínimo de 30.000 frutos, con el cambio climático incluso cada dos o tres años, aunque de momento no entraremos en ese tema. A partir de los 80-150 años, dependiendo de la cantidad de luz que reciba su localización, el árbol es sexualmente maduro. Así pues, a la edad de 400 años puede haber fructificado como un mínimo 60 veces y producido alrededor de 1,8 millones de frutos. De todos ellos, sólo uno llegará a ser un árbol adulto, lo que para la relación forestal es una buena cuota de éxito similar a un boleto de la lotería. El resto de los embriones cargados de esperanza son comidos por los animales o bien convertidos en humus por hongos y bacterias. Siguiendo el mismo esquema, calculemos las probabilidades que tienen los retoños de, por ejemplo, los álamos en condiciones desfavorables. Los árboles progenitores producen alrededor de 26 millones de semillas cada año. ¿Con qué gusto se cambiarían los retoños del álamo por los del haya? Ya que, hasta que los viejos sucumben, producen más de mil millones de frutos, los cuales, a través del viento, llegan a nuevos terrenos. Pero incluso aquí, estadísticamente, sólo puede haber un único ganador. Siempre pausadamente. Durante muchos años no fui consciente de la lentitud con la que crecen los árboles. En mi distrito hay hayas jóvenes que tienen uno o dos metros. Anteriormente les hubiera atribuido una edad de máximo diez años. Sin embargo, cuando empecé a interesarme por los secretos más allá de la explotación forestal, me detuve a observar con más atención. La edad de las hayas jóvenes puede adivinarse con bastante exactitud a través de los pequeños nudos de sus ramas. Estos nudos son pequeños engrosamientos que tienen el aspecto de un montón de pequeños pliegues. Se forman cada uno por debajo de los brotes. Y cuando la primavera siguiente estos empiezan a despuntar, la rama se alarga y se forma el nudo. Año tras año ocurre lo mismo, de manera que el número de nudos indica la edad. Cuando la rama adquiere un grosor de más de tres milímetros, los nudos desaparecen por la expansión de la corteza. Al observar una de estas jóvenes hayas descubrí que una ramita de sólo 20 centímetros presentaba 25 de estos engrosamientos. En esa ramita de sólo unos centímetros de grosor no eran visibles otros himnos de la edad. Pero al calcular a partir de la edad de la rama, la edad total, descubrí que el arbolito debía tener como mínimo 80 años, quizás incluso más. Este hecho me pareció increíble hasta que empecé a adentrarme en el tema del bosque ancestral. Desde entonces sé que es algo absolutamente normal. Los árboles pequeños desearían crecer rápidamente y para ellos no sería ningún problema crecer medio metro cada estación. Sin embargo, su propia madre tiene algo en contra. Con su enorme copa protegen a todos sus retoños y junto a otros árboles adultos forman un espeso techo sobre el bosque. Este deja pasar sólo el 3% de la luz solar hasta el suelo o bien hasta las hojas de sus retoños. El 3% es prácticamente nada. Con esto sólo puede realizarse la fotosíntesis suficiente como para que el cuerpo no muera. De esta manera no puede producirse un crecimiento hacia arriba ni un engrosamiento al tronco. Una rebelión contra esta estricta educación no es posible porque falta la energía para ello. ¿Educación? Sí. De hecho, se trata de una medida pedagógica que sólo procura el bienestar de los retoños. El concepto no se basa en la nada, sino que ha sido utilizado por expertos forestales desde hace generaciones. El medio para la educación es la limitación de la luz. Pero, ¿qué fin tiene esta limitación? ¿No desean los progenitores que su retoño sean autosuficientes tan rápidamente como sea posible? Como mínimo los árboles lo negarán vehementemente y nuevamente reciben el beneplácito de la ciencia. Esta ha demostrado con un crecimiento lento de jóvenes es premisa fundamental para alcanzar una edad avanzada. Nosotros, los hombres, perdemos fácilmente la perspectiva de lo que realmente es viejo, ya que la moderna explotación forestal sólo permite una edad máxima de 80-120 años, antes de talar los árboles plantados. En condiciones normales, a esa edad, los árboles tienen el grosor de un lápiz y la altura de un hombre. Debido a su lento crecimiento, las células de la madera son muy pequeñas y contienen poco aire. Esto la hace flexible y resistente a la rotura a causa de los ataques. Todavía es más importante su resistencia frente a los hongos, los cuales nunca se extienden en las cercanías de los troncos jóvenes. Para estos arbolitos, las heridas no son un drama, porque en reposo pueden cerrarlas con corteza, sin que se produzca podredumbre. Una buena educación es garantía de una larga vida, pero en ocasiones la paciencia de los retoños puede agotarse. Mis pequeñas hallas, que ya han esperado como mínimo 80 años, se encuentran situadas bajo árboles de alrededor de 200 años. En términos humanos, esto representa unos 40 años. Posiblemente los enanos deben vegetar otros dos siglos, antes de empezar a crecer. No obstante, el tiempo de espera es dulce. A través de las raíces, sus madres entran en contacto con ellos y les proporcionan azúcar y otros nutrientes. Podría decirse que los árboles bebé son amamantados. Tú mismo puedes observar si los árboles jóvenes esperan o están dispuestos a ganar altura rápidamente. Para ello, mira las ramitas de un pequeño abeto blanco o un allá. Si las laterales son más largas que el erecto tronco principal, significa que el retoño está en modo espera. La luz actual no es suficiente para proporcionar la energía necesaria para un tronco más largo, por lo que el pequeño intenta captar de manera efectiva los pocos rayos que le llegan. Por eso, sus ramas se extienden perpendicularmente y desarrollan en ellas hojas especiales de umbría, finas y muy sensibles, y agujas. Con frecuencia, en estos arbolitos no pueden verse la punta, sino que más bien tienen el aspecto de un bonsai de copa plana. Algún día, aún lejano, la madre alcanzará el tope de edad o enfermará. Entonces, probablemente, con una tormenta de verano, el árbol sucumbe. Con el aguacero, el tronco, decrépito, no será capaz de soportar las toneladas de peso de la copa, y éste se quebrará. Cuando el árbol golpea el suelo, también se lleva por delante un par de retoños. A través del hueco que ha quedado, el resto de la guardería recibe una señal de arranque, ya que ahora pueden realizar la fotosíntesis sin restricciones. Para ello, debe ponerse en marcha el metabolismo. Deben producirse hojas y agujas, las cuales pueden recibir y procesar la mayor intensidad de luz. Este proceso dura entre uno y tres años. Una vez conseguido, se trata de ponerse en marcha. Todos los pequeños quieren crecer, pero sólo aquellos que crecen hacia arriba sin vacilación seguirán la carrera. Por el contrario, los tíscolos, que creen que pueden torcerse traviesamente a derecha e izquierda y remolonear, aunque crezcan también hacia arriba, juegan con malas cartas. Sus colegas les sobrepasarán en altura y bajo ellos volverán a la zona umbría. La diferencia es que bajo las hojas de los retoños, que han pasado por encima de ellos la oscuridad, es mayor que bajo la madre, ya que el parvulario utiliza la mayor parte del débil resto de luz. Así, los rezagados sucumben y se convierten de nuevo en humus. En su camino hacia arriba acechan todavía otros peligros. En el momento en que la intensa luz del sol acelera la fotosíntesis y estimula el crecimiento, las yemas del retoño reciben más azúcar. En el estado de espera eran botones duros y amargos, pero ahora se convierten en deliciosas golosinas como mínimo desde el punto de vista de los corzos. Por este motivo, parte de los retoños caen víctimas de los herbívoros, los cuales pueden enfrentar el invierno con este suplemento calórico. Pero, como la oferta es enorme, queda lo suficiente para lo siguiente paso. En aquellos lugares en los que de pronto, un año, hay más luz, las plantas de floración intentan también tentar a la suerte, entre ellas la madreselva. Con sus zarcillos se enredan en los finos troncos, ascediendo por ellos, rodeándolos en el sentido de las agujas del reloj. De esta manera, se aprovecha del crecimiento del árbol para que sus flores alcancen los rayos solares. Sin embargo, con los años, sus tallos crecen hacia el interior de la corteza y estrangulan completamente al arbolillo. Pero se plantea una pregunta. ¿Y si pasados unos años se cierra de nuevo el techo de copas de los árboles más viejos y vuelve la oscuridad? Entonces la madreselva muere, pero quedan cicatrices. Sin embargo, si la intensidad de la luz se mantiene durante más tiempo, quizás porque el árbol madre era especialmente grande y dejó un hueco correspondiente a su tamaño, el árbol afectado puede morir estrangulado. Para nosotros, los humanos, es una suerte, porque su retorcida madera puede convertirse en bellos bastones de paseo. Una vez desaparecidos todos los obstáculos, éste sigue creciendo esbelto, pero pasado como mucho veinte años se enfrentará a la siguiente prueba de paciencia. El tiempo lo determina lo que tarda el vecino del árbol progenitor caído en ocupar el espacio con sus ramas. Naturalmente, éste también aprovecha la oportunidad de ocupar un poco más de espacio para la fotosíntesis y hacer crecer su copa. Si en la parte alta se ha producido este crecimiento, abajo vuelve a reinar la oscuridad. Las jóvenes hayas, abetos o píceas han completado la mitad del camino y deben volver a esperar hasta que uno de estos enormes vecinos arroje la toalla. Esto puede llevar varios siglos, pero de todas maneras, en este estadio, los dados ya están tirados. Todos los que han alcanzado este estadio intermedio ya no tendrán la amenaza de la competencia, sino que son los príncipes y princesas que a la próxima oportunidad finalmente conseguirán ser adultos. El protocolo de los árboles. En el bosque existe un protocolo no estricto para los árboles. Este marca el aspecto que se debe tener para formar parte del entorno y que se debe y no se debe hacer. Un ejemplar de árbol de fronda disciplinado debe tener el siguiente aspecto. Un tronco erguido con una dirección equilibrada de las fibras internas de la madera. Las raíces se extienden perfectamente simétricas en todas direcciones y por debajo del árbol profundamente. Las ramas laterales del tronco eran delgadas en su juventud, pero hace tiempo que murieron y han sido cubiertas por corteza fresca y nueva madera, de manera que se presenta una columna larga y lisa. Solo en el extremo superior se forma una copa equilibrada de fuertes ramas que señalan hacia el cielo como brazos inclinados extendidos hacia arriba. Un árbol ideal, como éste, puede esperar llegar a viejo. En el caso de las coníferas, éstas se rigen por las mismas reglas, solo que las ramas pueden ser perpendiculares o ligeramente inclinadas hacia abajo. ¿Y todo esto para qué? ¿Son los árboles secretos fanáticos de la estética? Desgraciadamente no puedo responder a eso, pero ese aspecto ideal tiene una buena razón de ser, la estabilidad. Las grandes copas de los árboles adultos están expuestas a vientos huracanados, intensos aguaceros y grandes nevadas. Estas fuerzas deben ser amortiguadas y transmitidas a través del tronco hasta las raíces, las cuales deben soportar la mayor parte y evitar que el árbol sea derribado. Para ello se agarran con fuerza la tierra y las piedras, con una energía que corresponde a unas 200 toneladas de peso. La violencia redirigida de un huracán puede tirar violentamente del pie del tronco. Si en cualquier parte del árbol existe un punto débil, se producen desgarros y en el peor de los casos, la rotura del tronco y de esa manera de toda la copa. Los árboles con una forma equilibrada amortiguan las fuerzas incidentes también equilibradamente, repartiéndolas por todas las partes del árbol. Sin embargo, aquel que no sigue el protocolo se mete en problemas. Por ejemplo, si el tronco está arqueado incluso en situación de tranquilidad, tiene problemas. El enorme peso de la copa no se reparte uniformemente en todo el diámetro del tronco, sino que incide unilateralmente sobre la madera. Para que no ceda en este punto, el árbol debe reforzar esa zona, lo cual se observa como un oscurecimiento de los anillos del tronco. En este punto hay menos aire y más sustancia. Todavía es más problemática la existencia de dos guías. En estos el tronco se ahorquilla a una determinada altura y a partir de ahí crece duplicado. Cuando sopla viento intenso, estas dos partes, cada una con su propia copa, se balancea de un lado para otro de forma independiente, lo que supone una fuerte carga para la zona donde se ha formado la horquilla. Si ese punto tiene forma de U, generalmente no ocurre nada. Por el contrario, si la horquilla tiene una forma de V, significa que los troncos nacen muy pegados. Entonces, invariablemente, se desgarra el punto más profundo, allí donde nacen los dos troncos. Dado que esto, para el árbol, es muy doloroso, en este punto se forma un grueso engrosamiento de la madera, con el fin de evitar un nuevo desgarro. No obstante, en la mayoría de los casos esto es inútil, y en este punto, el árbol rezuma líquido constantemente, teñido de negro, por acción de las bacterias. Para más desgracia, se acumula agua, la cual penetra en la hendidura y provoca podredumbre. En muchos casos llega el día en que el árbol se parte en dos, permaneciendo la mitad más estable. Este medio árbol puede sobrevivir durante algunos decenios, pero no mucho más. La enorme superficie de la herida abierta no consigue cicatrizar, por lo que los hongos van consumiendo lentamente su interior. Algunos árboles parece que hubieran tomado como modelo el plátano para la forma de su tronco. En su parte inferior crecen muy torcidos y sólo más adelante se vuelven a orientar hacia arriba. Se rebelan contra el protocolo de los árboles y, al parecer, no están solos, ya que con frecuencia grandes secciones del bosque se comportan de la misma forma. ¿Han perdido en este caso su fuerza las leyes de la naturaleza? Todo lo contrario. Es la naturaleza, circundante, la que hace que los árboles crezcan de esta manera. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en las zonas altas de las montañas, poco antes del límite forestal. En invierno, con frecuencia, se acumulan metros de nieve y no son raros los desprendimientos. No tiene por qué ser aludes, ya que incluso en reposo la nieve se desplaza lentamente, de manera imperceptible, a nuestros ojos. Hacia el valle. Así, inclina los árboles, como mínimo los más jóvenes. En el caso de los pequeños, esto no representa una tragedia, ya que después del deshielo vuelven a erguirse sin sufrir ningún daño. Por el contrario, en los que están a medio crecimiento y ya han alcanzado algunos metros, el tronco sufre daños. En el peor de los casos, se quiebra y si no, queda torcido. A partir de aquí, el árbol intenta volver a crecer recto hacia arriba. Y como un árbol solo puede crecer por el extremo superior, el extremo inferior, torcido, queda como está. El próximo invierno el árbol vuelve a torcerse un poco. Pero cuando se produce el nuevo crecimiento, este de nuevo recto hacia arriba. Si este juego se repite durante varios años, se forma un árbol alqueado, como un sable. Con el paso de los años, el tronco adquiere la suficiente estabilidad como para que la nieve no pueda provocarle ningún daño más. El sable inferior mantiene su forma, mientras que la parte superior del tronco, sin más alteraciones, crece recta como cualquier otro árbol. Algo parecido puede pasarles a los árboles sin necesidad de recibir nieve en zonas con pendientes. En ocasiones, en este caso el terreno, el que lentamente a lo largo de los años se desliza hacia el valle, con frecuencia son solo unos pocos centímetros. De esta manera los árboles se desplazan con el terreno y se tuercen al tiempo que siguen creciendo hacia arriba. Este hecho puede observarse de manera extrema en Alaska o Siberia, donde debido al cambio climático la capa del suelo, permanentemente helada, se está derritiendo. Los árboles pierden su soporte y en el suelo fangoso sufren un desplazamiento. Dado que cada ejemplar se inclina en direcciones diferentes, el bosque tiene el aspecto de un grupo de borrachos, que hace que la zona tenga un aspecto zigzagüente. Con razón, los científicos bautizan a estos árboles como Drunken Trees. En los límites del bosque las reglas sobre el crecimiento recto del tronco no son tan estrictas. En esta zona hay luz lateral, por una pradera o un lago donde no crece ningún árbol. Los ejemplares pequeños pueden desviarse bajo los árboles grandes, creciendo en dirección al espacio abierto. Especialmente los árboles de fronda, mediante un tronco extremadamente torcido, pueden alargar su copa hasta 10 metros, permitiendo que el tronco principal se incline hasta crecer prácticamente perpendicular. Naturalmente, esto supone un riesgo de rotura para el árbol. Por ejemplo, cuando se produce una gran nevada y la ley de la palanca exige su tributo. No obstante, una vida más corta con suficiente luz para la propagación es mejor que nada. Mientras que la mayor parte de los árboles de fronda aprovechan estas oportunidades, la mayoría de las coníferas son restauradas. Crecen derechas y punto, siempre en contra de la fuerza de la gravedad, siempre bien derechas hacia arriba, para que el tronco permanezca perfectamente formado y estable. Solo las ramas laterales pueden crecer claramente más gruesas y largas hacia la luz, aunque esto ya era así. Únicamente el pino es díscolo y desvía su copa. No debe sorprender que sea la especie de coníferas con más incidencia de roturas a causa de la nieve.